Luego de la firma de la última de las siete declaratorias de zonas económicas especiales para Tabasco y Campeche, el gobernador del Estado y presidente de la CONAGO, Arturo Núñez Jiménez, refrendó su compromiso de seguir trabajando en favor del fortalecimiento de las instituciones, así como en la consolidación de nuestro régimen democrático, donde se promuevan las reformas y políticas públicas que privilegian la seguridad y el bienestar social que los mexicanos necesitamos. En el evento, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció una bolsa de 50 mil millones de pesos en créditos para las empresas que decidan invertir en estos lugares. En el puerto de Ceiba Playa, Campeche, el Ejecutivo Federal recordó que uno de los componentes principales de estas zonas es el paquete de incentivos fiscales, como la condonación del 100% del ISR en los próximos 10 años y el 50% de las aportaciones patronales al IMSS, además del respaldo financiero. Destacó el caso de estas dos entidades, Tabasco e Incampeche, que resintieron la baja en actividad productiva petrolera tras la caída de los precios del energético. Estas declaratorias permitirán, junto con la implementación de la reforma energética, que tiene contratos comprometidos por 200 mil millones de dólares, impulsar la recuperación de la economía y la generación de empleo en toda la zona del Golfo de México. La declaratoria de la Zona Económica Especial de Tabasco y Campeche se suma a las establecidas y en operación de Puerto Chiapas, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas, Progreso y Salina Cruz. Noticias TVT ¡Gracias! 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 Gracias.